la historia para él si la arena y el fmln pasaron a la historia para él si es como que cristo pase a la historia y cómo comparar el fmln con cristo si está comparando al fmln con cristo no estoy comparando la feminista cristo jamás va a pasar a la historia sabes por qué nata porque es del pueblo y las aspiraciones y el fmln también si es del pueblo nunca vamos a pasar a la historia pero somos parte de la historia y cristo es del pueblo no es propiedad y el fmln también y cuando tú naces del pueblo te tienes que quedar con el pueblo yo respeto la opinión del padre pero tiene que salir más de la iglesia 503 divididos bienvenidos sí yo sí me quedé también como tú que esperaba en este momento realmente anonadado diciendo que está pasando aquí el fino flores dice que el fmln es como cristo que nunca pasará a la historia imagínense ustedes comparar un partido de corruptos un partido de ladrones comparar un partido de ateos porque ninguno de esos vendió no sé en qué términos lo está haciendo pero dice que sí que son como cristo que nunca van a pasar a la historia ya pasaron a la historia hace dos años ya pasaron a la historia ya pasaron a la historia ya pasaron a la historia pero él dice que no no son como cristo que nunca